No te escucho, ya. No te escucho, hermano. Manolo, no te escucho. Caballero. Dime. ¿Necesitas algo? ¿Tú eres mecánico? Sí. ¿Seguro? Segurísima. No pareciera. ¿Qué sigues el mecánico, hombre? Mira, ¿qué quieres que te ponga? ¿Y qué haces con esa gorra y ese pañol hoy? Ahora sí quiero me lo quito. Es que pareciera que no fueras mecánico. ¿Qué necesitas? ¿Qué deseas? Dime una cosa. ¿Tú hace cuánto que eres mecánico? ¿Qué es lo que eres mecánico? Hace mucho porque lo preguntas. No sé. Solamente quiero confirmar que eres mecánico. Si no soy mecánico, mira. Vale, déjame hacerte un par de preguntas. Acépteme. Nos conocemos y si pasa algo, denúnciame. Espérate, espérate. Déjame comprobar que eres mecánico. ¿Te puedo decir unas preguntas? ¿Cuántos tornillos tiene una rueda? ¿Cuántos tornillos tiene una rueda? No se vale buscar en el teléfono. No, no, no. Dígame, dígame. ¿Cuántos tornillos tiene una rueda? Según qué rueda. Una rueda de un automóvil. ¿Cuántos tornillos tiene? 10. Mentira. Son 12. Son 10. Son 12. Son 10. Son 12. Son 10. Son 12. Mira, hacemos una cosa, ¿vale? Yo. Tú me pagas y yo se lo reparo. Mira, dime una cosa que quiere que le repare. Se lo reparo y me pagas. Ya, déjame hacerte otra pregunta. No. Yo he venido a trabajar. Pero yo quiero confirmar que eres un mecánico. Vale, pues venga. Vale, otra pregunta. ¿Cuántas ventanas tiene un coche? Contando las de atrás y todo. ¿Cuántas ventanas tiene un coche? Esa es la pregunta. No sabe qué responder. Otra ventanilla. Mentira porque son 6. No. Esto. Esto de aquí atrás no cuenta como ventana porque no se puede subir ni bajar. La ventana se puede subir y bajar. Tiene 6. Tiene 4. Las ventanas son las que se pueden subir y bajar. Vale, creo que el chico tiene razón. Ok, dale hermano. Repáreme el coche, por favor. Vale. Le va a mirar que necesita. Dale. Solamente tengo 2.000 en la cuenta. Entonces. Vale, con 2.000. Sí, 2.000. Sí, sería 2.400, pero se lo dejo en 2.000. El motor del coche. Dale, viejo, dale, dale. Repáreme el motor. Voy. Uy, primera vez que hay un mecánico que no me cobra primero. Este chico es confiado. O sea, ¿puedo irme y no pagarle? Tiene unos crots. Tiene unos crots puestos. ¿Qué tal? ¿Cuándo iba a ir, hermano? Ah, sí, va a ser el motor. Esos crots. ¿En serio? Este es un mecánico. Este es en serio un mecánico. Tiene una pinta de reggaetonero. No es que tenga nada en contra de los reggaetoneros, pero se parece a DJ Balvin. Oye. ¿Dime? 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 Tiene un mecánico en la mano? A ver. Es lo que tiene en la mano. Sí, un destornillador. Es un destornillador. Y solo lo puede tener la gente que es mecánico. Mira, si no, ven, mira. Sígueme. A ver. Creo que este tío no es mecánico, o sí. Interactúa aquí, interactúa. No puedo. ¿Ves? Yo, como soy mecánico, sí puedo. Ah, sí puedo. Sí. Ah. Ah, ok. No sé, si me dan los 2.000, le saco todo el material y se lo pongo ya. A ver, déjame hacerte otra pregunta. Joder. ¿Cuánto es 2 por 2 multiplicado por 5? A ver, chico, lo estoy detrás de mí. Amigo, ¿me podrías tener un error? 2 por 2 multiplicado por 5. A ver, le voy a poner el neón. ¿Me tuñas a mí? Ya, ya, responde. 2 por 2 multiplicado por 5 son 20. Bueno, te enseño. A ver, 2 por 2 son 4. 4 por 5 son 20. Tengo que ponerse al lado mío y apretar. Repítame. 2 por 2 multiplicado por 5. Menos 1. ¿Qué? ¿Menos 1? 2. 19. Oye, pero no se vale sacar teléfono. Claro. Que no estoy sacando el teléfono. Ok, que dame sacar dinero. Espérate ahí. 2 por 2 multiplicado por 5 son 20. Menos 1 son 19. El chico estaba... Se veía ahí que tenía una calculadora. Casa de subasta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, hermano? Ah, es el period... Ah, concha, la verdad, se puede ver el periódico. Soy ya eso. Vale, entonces... 2.000. 2.000 para reparar un coche que es alquilado. Madre mía. Bueno, pero subí, cariño. Aquí, aquí. ¿Qué tal? Pensaba que te habías ido. ¿Cuánto vas? 2.000. ¿2.000, hermano? ¿Tanto dinero? Costaba 2.400, pero era una rebaja. Porque no tiene. ¿Y en cuánto me lo vas a dejar? ¿En 2.000? ¿Y cuál es la rebaja? ¿Cuatrocientos? ¿Y cuánto era? 2.400. ¿Y cuánto la rebaja? Venga, vamos, por favor. ¿Por qué te toma el pelo? ¿Por qué lo atiende? ¿Qué gana romper los huevos? El payaso, nomás. ¿Qué? Que el pibe, este, lleva rato dándote vuelta, preguntándote boludeces, ¿Por qué le seguís dando bolas, amigo? ¿Quién está haciendo, qué está haciendo, qué es eso? Este bobo, le toma el pelo al mecánico, amigo. Está re pesado, hace rato gritando también, se escucha a todos lados. A ver, estoy hablando contigo de casa. Volvíme a tomar el pelo, le aparecen muertos en la cenja mañana. Vení, vamos a seguir tuñando el auto. ¿Me paga o se vaya? Compártelo. Sí, viejo, te voy a pagar, pero explícame por qué los 2.000. ¿Qué? ¿Son 2.000? ¿Son 2.000? Son 2.000, sí. 2.400, pero le bajo 400 porque no tiene. Ah, ok, ok, ok. Te lo pago. 2.000 dólares, hermano. 2.000 dólares lo veo como que demasiado dinero, pero se lo voy a pagar. Ahí está, hermano. ¿Viste que soy una persona de palabras? Voy a por el material.